Con sentimiento Ritmo latino Ya no quiero que me mires, tus miradas me hacen daño Ya no quiero que regreses, ni tampoco que me beses Ya no quiero tus sonrisas, y mucho menos tus caricias Ya no quiero estar contigo, por favor yo te lo pido Vete, vete de mi lado, vete y no me hagas daño Vete, vete de mi lado, vete y no me hagas daño Vete, vete de mi, no me maltrate Vete, vete y no me hagas daño Vete, vete y no me hagas daño Si tú me hubieras querido, con ternura y con cariño Si tú me hubieras amado, nuestro amor habría durado Pero lo único que has hecho, es demostrarme desprecio Mi corazón ya está muerto, ha pagado un alto precio Vete, vete de mi lado, vete y no me hagas daño Vete, vete, vete de mi lado, vete y no me hagas daño Me has lastimado con tu traición Vete, ya no te quiero Vete, vete y no me hagas daño Vete, vete de mi lado, vete porque tú me has traicionado Vete, 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 vete de mi lado A mi corazón has lastimado Vete, vete, vete de mi lado Dejaste de ser mi enamorado Vete, vete, vete de mi lado Nuestro amor ha fracasado Ya no te quiero, ya no eres mi enamorado Aleja, vete de mí Pachatea Y huele, ritmo latino Vete, vete, vete de mi lado Vete porque tú me has traicionado Vete, vete, vete de mi lado A mi corazón has lastimado Vete, vete, vete de mi lado Dejaste de ser mi enamorado Vete, vete, vete de mi lado Nuestro amor ha fracasado Y se va Para que sudas Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete, vete